Hola, hoy te invito a viajar a Australia y Nueva Zelanda. ¿Sabías que Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo junto a Dinamarca? ¿Sabías que en Nueva Zelanda la palabra kiwi significa tres cosas diferentes? Kiwi la fruta, kiwi el pájaro y también se lo llama kiwi a los habitantes de Nueva Zelanda. ¿Sabías que por cada habitante de Nueva Zelanda hay 10 ovejas? El 5% solo es de la población humana, los demás son todos animales. Extraordinario destino. ¿Sabías en Australia que la ciudad de Melbourne tiene un barrio lleno de callejones, todos llenos de artistas plásticos, de restaurantes y de bares? ¿Que tenés tranvías gratuitos para recorrer la ciudad? ¿Sabías que en Cairns, donde podemos salir para ver la gran barrera de coral, hay un árbol donde duermen los famosos murciélagos gigantes? ¿Sabías que Sydney es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo? ¿Con distintos barrios griegos, barrios italianos, de distintas nacionalidades? Viajá con nosotros, viajá con Dopasso y Ravenna Viajes a Australia y Nueva Zelanda. No te vas a arrepentir, te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!